¿Viste el enanito Nelson? Uno chiquitito. Sí, que lo trajo Susana. Creo que falleció. Falleció. Pero alguien se lo puede contar a la familia. En un boliche, estábamos en Crovar. Sí, lo llevaban siempre. Lo llevaban. ¿Saliste con Nelson? No, yo te voy a explicar lo que pasó. Por eso quiero disculparme por... Que no era Crovar en ese momento. ¿Cuándo falleció? No, no era Crovar. Era... Era el News. El News Café. Sí. Perfecto. En Buenos Aires. No sé dónde. Diego lo llevaba. Viste la gente siempre. Los VIP. Pero los VIP... Nada de VIP. A mí... En un lugar... Sí. Un poco más cómodo. Sí. Pero igual con mucha gente. Y viene Diego caminando y... Por eso a veces cuando Diego aparece en el aeropuerto y... Y putea y codea. Y los codos. Hay que estar. Hay que estar en su pie. Y ya... Viene Diego entrando. Yo ya había entrado. Estaba sentado en la mesa. Y le ponen a Nelano al enanito Nelson. Que lo quería saludar. Y se lo ponen así. Se lo tiran encima. Y Diego no sabía lo que le ponía. Porque era una cosita muy chiquita. No lo conocía personalmente. Hizo así. No. Y tiró al enanito. ¿A dónde lo tiró? Yo nunca fui un buen arquero. ¿Lo atacaste vos? Sí. Nunca fui un buen arquero. Lo contuve. Pobrecito. Pero le golpeé un poquito la cabeza. No. Y sí. Me fue un poquito la mano. ¿Entendés? Pobrecito. Lo agarré pobrecito el enanito. ¿No sabés lo que... ¿No se quejó? No. Lo dejamos con nosotros después de la noche. Después y yo. Muy travieso. ¿En serio? Enanito, ¿no? Quería hacer lo mismo que hacía Manzón. No, no, no. ¿No podí? No, no. El corazón del machiquito. Sí, sí. Era todo ahí. Es imposible. Pero... Qué lindo. Todo lo que tenía el chiquito tenía algo más desarrollado. Ahí está. F-40. Ahí está. Contame esta ferraria. No, esto es lo máximo. Esto es un cuento lindo. A ver. Mundial 86. Se va Diego para los partidos previos. Yo me quedo dos días en Nápoles. Arreglando siempre alguna cosita que había que arreglar. Ese tiempo había una pensada. Sacando... Bueno. Ni falta. Temitas. ¿No está bien? ¿Por qué sigamos? Bueno. Resulta que se va. Lo llegó a Roma con la Ferrari y la Tesla Rosa. Tú, tú, tú. Guille. Sí. ¿Me comprás una Ferrari? Sí. Tenemos esta. Estás loco. ¿Cuánto la usás siempre vos? Nunca me la dejás usar. Digo, sí, es tuya. ¿Cómo no te la dejo usar? Es tuya vos. ¿Por qué no salís? Nada. Por idóna. No, no. Comprá. Hay una F-40. Va a salir. Que hacen 40 unidades. De ahí estoy hablando con Careca. Hacen 40 unidades, nada más. Y quiero una. Bueno. Está bien. Pensé. Dije, una Ferrari en Maradona. Listo. Quedamos al aeropuerto. Trámite. La policía lo compraba en Maradona. Sale cuando se va. Está pasando migraciones. Guille. Negra. No. ¿Cómo negra? ¿Cómo negra? Ya había desaparecido. No, te dejo el mensaje. Ferrari, roja. Claro. La vida roja. Roja ni otro color. Bueno. Me vuelvo a Nápoli. Al otro día empiezo. Luca de Montichémolo. Anieli. Necesito. Así, así. Mira, sé que hay mil pedidos. Fíjate. ¿Por qué no me hacen una reunión con Don Enzo? Yo lo que quería conocer. Para mí. Mira, después si la conseguía, no la conseguía. La verdad, digo, si te estás enterando ahora, me perdonaba. Pero yo quería conocer a Don Enzo. Bueno. Tac. Al otro día, Monza. 15 minutos de Milano. ¿Qué hago? Testa Rosa. Me voy. Testa Rosa. Monza. Me quedé un par de días en Milano. Milano lindo. Pia Santo. Berlusconi. Había que quedarse. Berlusconi. Berlusconi. La mujer. ¿Qué pasó? Nos quedamos hasta mañana. Seguimos. Resulta. La mujer. Tú. Me gusta que te rías. Bueno, resulta que me siento, Don Enzo viene Don Enzo. Ya, chao. Digo, ha cumplido otro sueño. ¿Entendés? Porque no se puede dejar pasar la vida sin tratar de cumplir los sueños. Hay que hacer lo imposible. Otro sueño para mí cumplido, ¿no? Digo, primera de boca. Ya había jugado. Esto. Otro sueño cumplido. Fangio. Se me vino tantas cosas a la cabeza cuando lo veo venir a este hombre, ochenta y pico. Don Enzo, ¿cómo le va? Yo, no. El procurador dice, yo, Maratón. Me lo anoté esto, me lo anoté esto. Quiero una... Ver la posibilidad de comprar una Ferrari F40. Hablamos tantas demandas. Tenemos tantos pedidos. Cerca de tres mil. Y hago cuarenta. Dice, es mi última. Creación. Y digo, no puede ser una. Maradona, Italia, Ferrari. La compramos. Sí, más bien. Más bien. Porque no había ganado. No había ganado. No había visto. Bueno. Llámonos ingeniero. Cuatro setenta. Cuatro setenta. Mil dólares. Cambio la lira. Cuatrocientos setenta mil. Perfecto. Correcto. Firma Don Enzo. Vamos. Contrato en mano. Me pido la foto. Me saco la foto. Se va Don Enzo. Y le digo, un piacere in più, ingegniero. Cosa? Diego, la bole nera. Nera. Nera non existe. Non existe proprio nera. Ma come? Non existe. Mai Ferrari pinturará una máquina que no fosse rosa. Nunca el Ferrari pinturará. Hoy hay verde, gris, amarillo. Guarda. Diego. Diego. Llámanos ingeniero otra vez. Yo agarro bien el contrato. Digo, esto no me lo sacan. Eh? Ma guarda, questo signore. Eh? Vole la máquina nera. No, Don Enzo. Pregunté. Y dije lo que quería Diego. No se haga problema. Nessun problema. Yo la porto, la prendo, la porto, da Pepe. Ma qui è Pepe? Un pinturatore di Napoli. Millore pinturatore di macchina di Napoli. Ma qui lei va a pinturar nera? Si. Porque Diego la bole nera. Oh no. Diego la bole nera. Diego la bole nera. Le dice a los ingenieros. La pinta negra. Ah. Me la dan. La mandan a Napoli. Yo, mundial 86. México. Papelista. Campeón del mundo. Mejor gol de historia de los mundiales. Ya. Volvemos. Alfonsín. Casa Rosada. Balcón. Alegría. Vacaciones. Nunca me dijo. Guille, compraste la Ferrari. Dos meses tuve. Nunca. Bueno. Vuelta a Napoli. A laburar. Me voy yo dos días antes. Me encuentro ya la Ferrari negra en casa. La llevo al aeropuerto Capodiquino. La meto en la pista. Voy con Ferraíno, Corrado Ferraíno, presidente de Napoli, a esperarlo. Diego había hecho Buenos Aires, Roma en avión de línea y Roma-Nápoli a Capodiquino en privado con Claudia. Está sobrevolando ya el chiquitito para bajar en Nápoli. Ferraíno me dice. Que ve la máquina. Sí. Di Diego. Nova. La F-40. Presidente. ¿Por qué no se la regala? No. Qué craig. ¿La come? Sí. Regálesela. Diego no le daba bola. No lo saludaba. No, no. No sabía que existía. Agarra y dice. Ma come. Una. Piénselo a Ferraíno. 4,70. No. Ma cuánto costa. Otto Satán. Otto Satán. Ma come, Otto. Mai. Mai pagaré. Pero una cuestión de honor, de pensamiento, de pensiero. Una máquina. 870 mil dólares. Mai. Presidente. Le llega. Campeón del mundo. Mejor jugador del mundo. Lo tiene usted en su equipo. No le da bola. No lo saludan. Créame que usted le digo. Se la regaló. Lo abraza. Lo besa. Y le dice que lo quiere. Y no me daba la mano. Y yo se le estoy. Te daba la mano y era un contrato. Era un contrato. Me dice 8,70. No. Es unito. Un milión de dólares. Come un milión. 8,70. No. Piú 130. De la pinturata negra. Con todo. Un milión. Un milión. Corrado. Y el avión ya carreteando. Hágalo, presidente. Créame. Primer amistoso que haga. Le hago recuperar el millón. Créame. Créame. Me da la mano. Dijo. Bravo. 530. Bueno. Se abre la puerta del avión. Diego la ve. Se tira de paloma. No. Guille no. No. Guille no. Corrado. Te la acaba de regalar el presidente. Caro presidente. Lo abraza. Lo besa. Qué grande presidente. La máquina que ha ido voleva. Grande pres. Bien. Con Ferraíno. Contento. Le dije. Te lo dije. Corrado. Vení Guille. Vení. Vamos al auto. Qué buena Guille. Ferrari negra. Está pisado blanco. Todo como quería. Está todo como quería. La pagué. 470. Y se la cobré un palo. 530. Está claro. Cómprate una. Ya tengo la otra. Me quedo con los 530. Quédate con lo que quieras. Qué me importa. Mira el auto que tengo. Brr. Brr. No tiene estéreo. No tiene estéreo. No tiene estéreo. Este auto es de carrera. Diego. Lo vas escuchando Ricky Martin. No tiene estéreo. No tiene estéreo. Pero déjame joder. Esta que te voy a contar ahora fue un golpe duro al bolsillo. Partido homenaje. Cierre del domingo. Sí. Perfecto. Cancha de boca. Cancha de boca. La pelota no se mancha. La pelota. Sí. Adelante. Yo me equivoqué y pagué. Claro. Frases célebres. Tenemos una noche intensa previa al partido. A las dos de la mañana me golpean la puerta de la habitación. Las hermanas Hilton pidiéndome que me vaya. ¿Por qué? Usted y Maradona los queremos fuera del hotel. ¿Qué pasó? Mire qué pasó. Salgo al pasillo. Me acuerdo en tuallón. Estaba todo el hotel pintado. ¿Perdón? Painbol. Painbol. Diego tenía el painbol. Tenía la manía del painbol. Mozo. Cara azul. Al lado de las hermanitas Hilton. Entonces me mire y le digo, perdón. Yo soy maradoniano, me dice. Me pegó. No va más. Un balazo el pintuón. Digo, ¿cómo puede ser? Perdón. Me arrodillo. Imploro. Imploro. Para que nos dejen estar hasta el día siguiente. Era el día de la partida. Falta un día. Nada. Horas. Voy. Lo miro. Estaba agazapado. Con el painbol. Le digo, soy yo, Diego. Soy yo. ¿Qué te pasa? Estás loco. Nos quieren echar del hotel. Pero, ¿qué hice? Le tienen mozo toda la cara azul. Todas las paredes pintadas. Perdona. El señor pensé que, viste, ando mal de puntería. Verro a las paredes. Bueno, nada. Le digo, dormí, por favor. Bueno. Pedí, imploré. Me acuerdo que di una tarjeta de crédito latino que tenía. ¿Dónde la sacaron? ¿Dónde la sacaron? Sí, sí. Me la sacaron. Una tarjeta americana para cubrir los gastos que fueron importantes. Muy importantes. Así me voy a la cancha. Tenso. Con eso, tenso, la noche, el hotel, la tarjeta de crédito, el mozo con la cara azul. Así me voy. A vivir esa fiesta inolvidable. Vivimos la fiesta, la cena, pero tenía el ultimátum de la chica del hotel, de la dueña. Cinco y media de la mañana, había arreglado con un publicista amigo, Ernesto Zabaglio. Nos llevaba a su campo por Pilar. Me quedo hasta las diez de la mañana. Sí. Me vuelvo con Zabaglio para el centro. Once y media de la mañana, o sea, a los quince minutos que me dejó, Zabaglio en casa me llama. Me dice, quiero que te lleves a Diego del Campo. Le llamó el casero. Están todas las vacas pintadas. Una de San Lorenzo, la otra de Racing, la otra de River. Hay vacas de boca, seguía de con él. Salgo desesperado esa tarde a buscar una casa y encuentro una en Barrio Parque. Bien. ¿Por qué? Porque necesitaba verde, un poquito de pileta, un barrio tranquilo. Pero, elección, buenísima la casa. Un abogado conocido, el señor Pablo Capossi. Camión, Scania, Dalgian. Íbamos por esas calles angostas rompiendo las copas de los árboles. Y la noche, y la noche, era el festival de los fuegos artificiales. Dejó el paintball, agarró los fuegos. Agarró los fuegos. Que yo sabía que él tiraba. Porque me lo decían los chicos de la Shell de Figueroa Alcorta, Susana Jiménez. Guillermo, ayer hubo concierto a las dos y cuarto de la mañana. ¿Y a qué hora terminó? A las cuatro. Domingo al mediodía. Sí. Llego, veo humo. Golpeo. Estaba Mariano. De seguridad le digo, Marianito. Diego. No, no, Diego está con sus amigos. Anda a ver, por favor. Abre la puerta. Yo de abajo. Llama. Impresionante llama. Y sale Pelé. No era Maradona, uno negro. Las llamas. La casa se incendiaba. Me siento en un cordón de la vereda. Llegan los bomberos. Y le digo al jefe bombero, por favor, señor. Trate de salvar lo que pueda. Tranquilo, tranquilo. El fuego sale. Me dio tranquilidad, pero yo estaba destruido. Cuando ya parecía que todo terminaba. Empiezan a explotar fuegos. Fuegos y fuegos. No. Sí, tenía un depósito de fuegos artificiales. ¿Dónde los tenía? En el garage. La casa destruida. La gente evacuada. Ocho de la noche. Voy a casa. Diego jugando al backgammon. Vos desesperados. Yo me quería... Llamo a Capossi. Doctor Capossi, si quieres, Guillermo Cópora. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Le digo... Me atendió bien. Bien. Porque las llamas salían por la pantalla de Crónica TV. Sí, sí. Salían. Explotaban los fuegos en tu casa. Sí. ¿Qué pasó? No, mira, don Pablo, tuvimos, doctor, tuvimos un inconveniente en la casa. ¿Nos podemos encontrar en la casa? No había casa. Yo ya estaba ahí. Mercedes Benz. Impecable traje gris. Me acuerdo, zapato de gamusa en pleno verano. De verano. Gamusa marrón de verano. Impecable. Lo primero que ve la calle cortada. De lejos mira, no tiene reja. Se acerca y empieza con una furia interior. Nunca visto en este doctor tan paquete. Negros. Ustedes vinieron acá. Son dos negros. Tranquilo. Tranquilo la p***. Y el tipo seguía insultando. Y decía, mi señora, te voy a matar. Te voy a hacer p***. Acordate lo que te digo hoy. Acordate de este día. Mira, mira lo que hiciste. Mi casa. ¿Qué casa? Yo creí que se moría el tipo. Y claro. Entonces me saqué los mocacines. Los tiré para afuera y me meto en el agua. Derecho. Le digo, Pablo. Pablo. ¿Qué? Dejame decirte algo. ¿Qué me vas a decir terrible? ¿Qué me vas a decir que si veías la casa ante el incendio estaba peor que ahora? Y así fue. Una historia. Se incendió Barrio Parque. Nos costó un dinero, pero un cuento más en nuestra vida juntos. No, nadie esté Florida. No, nadie esté義era. No, nadie esté義era. парriolet teleawszegán. No, nadie esté義era. No, nadie esté Kitano. Pيم. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.